Hola montañeros, ya estamos aquí de nuevo. Mi nombre es Esther y hoy vengo a contaros un montón de cosas acerca de libros para los peques y para los papis que creo que pueden ser muy interesantes. Así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Bueno, quiero contaros que yo para Noa tengo dos tipos de libros. Un tipo de libros que están en esta biblioteca y que son para que él los pueda coger siempre que quiera. Él suele venir aquí, se sienta, se coge un libro, lo mira, lo vuelve a dejar y estos son ideales para que él pase las páginas, los toque, él se cuenta sus historias. Después hay otro tipo de libros un poco más delicados que nos gusta contárselos nosotros. Estos también se los contamos, pero él los puede coger cada vez que quiera. En cambio hay otro tipo de libros que son más delicados, que son más... y hay que contárselo a un adulto. Los puede tocar, pero siempre con la supervisión de un adulto, porque pues son en pop-up o tienen pestañas y si se los dejas, pues bueno, los puede romper sin querer. Bueno, estos son los dos tipos de libros que tenemos. Y os quiero enseñar uno de la biblioteca de Noa y uno de la biblioteca que le contamos, y dos de la biblioteca que le contamos nosotros. Bueno, voy a empezar por enseñaros este, que es de los números. Este es de los números. Este es de Carrefour. Y lo eligió él. Le pusimos varios, empezó a tocar y al final se levantó, cogió este y salió corriendo. O sea que eso nos quiso decir que era el que quería. Y de hecho le gustó un montón. Es tan fácil, bueno, os enseñaré un par de páginas solo, como pues bueno, se van trabajando los números y bueno, pues está el relieve una parte y en otra parte está hundida ese relieve. Y bueno, pues he trabajado una casa, un perro, dos zanahorias, dos conejos y es muy chuli, porque lo va tocando y le encanta. Así que bueno, este tiene muchas más variedades, animales, granja, palabras, números. A él le hizo gracia el pingüino, pero vaya que tenéis todos en Carrefour y a un precio bastante asequible. Así que esta es una muy buena recomendación. Bueno, ya la paso a nuestra estantería, ya o así, porque la tenemos ahí. Y bueno, pues este también es de Carrefour, se lo compramos el mismo día que le compramos el de los pingüinos, el de los números. Y bueno, este se lo compramos para trabajarlo con él. Y bueno, lo divertido de esto es, bueno, la ropa de Lulu, es de la editorial SM y bueno, pues que tiene diferentes características los dibujos, pues para abrir, para cerrar, para levantar, pestañitas y es muy divertido. Tienes para anudar, para tapar, etc. Así que yo creo que es muy divertido porque le gusta ir haciendo las cosas una y otra vez, repetidas veces. Así que bueno, Lulu también tiene un montón de variedades. Lulu tiene un hermanito, Lulu va al colegio, etc. Así que bueno, este es Lulu, la ropa de Lulu y le encanta, a Noa le encanta, la verdad. Bueno, al igual que hice con los juguetes, os voy a enseñar solo tres, pero realmente haré continuadas veces este tipo de vídeos para ir enseñando recomendaciones de cuentos y demás. Hoy solo voy a enseñar los tres para que no se haga excesivamente largo. Y bueno, os voy a enseñar un clásico que seguro que muchas conocéis y muchos, y otros no, y os lo voy a enseñar. Y es el monstruo de colores. Bueno, pues este es en pop-up y me encanta que sea así porque es un guau, un guau para los peques, ¿vale? Mucho más que el normal, que ya es muy chulo para trabajar las emociones, pero este aún les alucina más por lo grandioso que es cuando se abren las páginas. Y bueno, os voy a enseñar un par de páginas, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿veis? Así, o bueno, a ver, así que salen grande, ¿vale? Así. Es muy chulo, la verdad, la verdad que a Noa le gusta muchísimo. Y es muy bonito. Lo que hace este cuento es trabajar las emociones, trabajar pues el enfado, la tristeza, la alegría, el miedo, y creo que es una forma de que los niños puedan empezar a entender sus emociones. Porque este tema es muy difícil, es muy complejo para los peques y bueno, es una forma de intentar que descubran cuáles son sus emociones. Os voy a enseñar un tipo de juego que hago yo cuando leemos este libro y es bueno, yo lo que hicimos fue hacer este monstruo, bueno, realmente no lo hice yo, lo hizo un papá para hacer una clase en mi clase y me encantó y me regaló uno. Y bueno, pues estos son los colores de las emociones y este es el monstruo de colores. Y lo que hacemos es que el monstruo de colores, pues conforme lo vamos contando, vamos contando estas ideas. El monstruo de colores tiene, está muy confundido y tiene todas las emociones revueltas y bueno, pues como dice el cuento, las vamos a meter en botecitos para organizarlas. Y bueno, pues las vas sacando, después vas sacando la alegría, que es el amarillo, y bueno, pues lo metemos en un bote. Y entonces, pues bueno, yo juego con ellos hacerlo de esta manera y lo metemos en un bote. Y así vamos aprendiendo, bueno, pues todas las emociones. Luego, ¿qué es lo divertido de esto también? Que es una forma de enseñarles a descubrir sus emociones y a ponerles palabras a esos sentimientos que tienen que no saber qué son, ¿vale? No saben por qué se sienten así. Bueno, pues cuando se sientan alegres, le podemos decir, estás como el monstruo de colores amarillo, estás muy alegre. Entonces cogemos el botecito amarillo y podemos enrollar nuestro monstruo de colores de amarillo. ¿Sabéis? Es una forma de intentar ayudarle a ir poniendo nombre a esas emociones que tienen. Así que bueno, esta es una actividad complementaria para este cuento, que bueno, la hemos hecho manual, la ha hecho el papi este que os comenté manual, o sea, que no viene con el libro cuando lo compras, pero que creo que puede ser una idea muy original para hacer con vuestros peques, en clases y sois seños, o bueno, aquí os dejo yo la idea que hemos hecho y que la verdad es que la disfrutamos muchísimo. Bueno, y como siempre he dicho, nosotros somos modelos, así que si queremos que nuestros peques lean y disfruten de la lectura, debemos de enseñarles que nosotros también disfrutamos de la lectura. Así que quiero hacer una recomendación para los papis y las mamis, que también nos merecemos nuestro ratito, de relajación y de poder leer. Así que siempre que haga una sesión de estas de cuentos, voy a recomendar uno para vosotros. Y bueno, mi recomendación absoluta es El día que se perdió la cordura de Javier Castillo. Bueno, pues os voy a contar porque yo leía muchísimo a raíz de ser mami, bueno, pues tienes menos tiempo y pues preferencias, dejé la lectura un poco de lado y ya una vez volvimos a la normalidad, ya no ha estado un poquito más acorde con nuestras rutinas y demás, quería volver a leer, pero no sabía qué leer. Así que en la librería me recomendaron este libro y os aseguro que me han vuelto las ganas de leer. Me estoy leyendo ahora el segundo, que lo quiero terminar y ya os diré si os lo recomiendo o no, pero este os lo recomiendo totalmente. De hecho hay mucha gente de mi alrededor que se lo he recomendado, se lo ha comprado y les ha encantado. Es un libro muy chulo, que te atrapa, que quieres seguir leyendo, así que bueno, si te gusta la... ¿cómo decirlo? El thriller y el saber un poquito qué va a pasar, que es un libro que te hace seguir leyendo, está también El amor por ahí, es muy chulo de verdad, que os lo recomiendo totalmente si no sabéis qué leer, El día que se perdió la cordura. Bueno, y hasta aquí mis recomendaciones de cuentos y libros de hoy. Así que montañeros, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en ponérmelo en comentarios aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. De hecho, en Instagram también voy recomendando libros que, bueno, en clase yo voy haciendo jornada de lectura y les pido que traigan sus libros preferidos y de hecho me van trayendo. Esperad un momento que os quiero enseñar algo. Bueno, pues este libro que os he mostrado, que es Mi amor, de la editorial Coquinos, es un libro súper chulo, que hace unos días pues un nené trajo al cole en estas jornadas de lectura que os enseñé. La mamá muy amablemente me dejó traer en una casa para leérselo a Noah y a ver qué reacción tenía. La verdad es que va a ser mi próxima compra para Noah porque es muy bonito. Habla acerca del amor que le tiene una mamá a su hijo, en qué situaciones le quiere, el niño le va preguntando y es muy bonito, la verdad. Los dibujos no son muy modernos, pero creo que este es el encanto que tiene el libro. Tiene mucha imagen y muy poquitas letras, con lo cual la lectura es rápida y yo creo que eso es lo que capta la atención de los peques. Creo que es un libro muy dulce. Así que bueno, montañeros, esta es la recomendación que hice hace unos días por Instagram. Sé que algunas personas no tenéis redes sociales y no podéis seguirlo, así que a pesar de que lo haga por las redes sociales, también luego lo haré aquí para que podáis estar al corriente de todas las recomendaciones de lectura que hago para los peques. Bueno, y hasta aquí montañeros, ya he terminado. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones. Pronto haremos otra. Me gustaría que me dejáis en comentarios si os gusta este tipo de vídeos para que os siga recomendando libros y cuentos. Así que bueno, ahora sí, me despido. Acordaros de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dar a la campanita para que os notifique cada vez que suba un vídeo y darle al like si os ha gustado. Y ahora sí, la vida y los niños son una montaña de emociones. No lo olvidéis. Nos vemos pronto.